Nace en Madrid un museo que abre sus puertas pensando en cerrarlas y reciclarlas. Un museo dedicado al plástico, que expone desde una mano biónica a una bicicleta hecha con plástico reciclado. Pero este museo no solo sorprende por los importantes usos del plástico. Lo que lo hace único es que está íntegramente construido con diferentes tipos de plástico moderno y sostenible y que será reciclado al 100%. Porque el plástico, además de necesario, puede ser sostenible y respetuoso con el entorno. El Día Mundial del Reciclaje, The Plastic Museum cerrará para siempre, pero sus partes seguirán viviendo recicladas y se convertirán en nuevos objetos. Descubre el primer museo del mundo diseñado y construido con el único fin de ser totalmente reciclado y empezar una nueva vida. Visítalo frente al Museo Reina Sofía en Madrid o en theplasticmuseum.com